Hola, qué bueno poder llegar a ti aprovechando la bendición que Dios nos da a través de las redes en este tiempo donde, bueno, hay tanta información, tantas noticias que estamos escuchando. Tener este espacio donde podemos escuchar y como lo predicaba el domingo, alinearnos a través de la palabra con cuál es la perspectiva de Dios. La Biblia habla en segunda de Pedro de cómo tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atento mientras el día es oscuro hasta que esclarezca. Dice así la palabra y por eso queremos entusiasmarlos, queremos animarlos a estar dedicándole de manera especial durante este tiempo, ese tiempo para escuchar la voz de Dios. Y por eso estamos abriendo estos espacios los días martes y jueves, creyendo que este será un tiempo donde Dios va a manifestar la gloria. Cuando el día domingo, y si no has visto el mensaje, te invito a que te conectes, hablaba de cómo estamos, el mundo entero está pasando por un desierto. No es solamente en nuestra nación, sino Europa, Asia, Estados Unidos, Canadá. Vemos cómo todo el mundo está en un estado de incertidumbre, pero cuando me voy a la palabra y veo lo que sucedió en el desierto, veo también si había asolación, si había incertidumbre, si había de repente ciertas limitantes, de repente hubo cambios. Pero también veo cómo la gloria de Dios se manifestó. E Isaías capítulo 40, versículo 3 al 5, Isaías 40, 3 al 5, dice una voz que clama, Repito, preparen en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios, todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado, huélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces, dice, será revelada la gloria del Señor y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. ¿Sabes? Prepara, dice allí, preparen en el desierto un camino para el Señor. Ábranle camino, ábranle camino y es la expectativa que tenemos. En medio de las vicisitudes y las amenazas del desierto, Dios está diciendo, prepárenme camino, ábranme camino porque me voy a manifestar. Es un tiempo también para ver la gloria de Dios y es la expectativa que estamos generando, Es la expectativa de lo que estamos viviendo. Hemos escuchado testimonios y la gente sigue enviando testimonios de las cosas que están sucediendo. Personas que no habían conseguido trabajo y que precisamente en este tiempo consiguieron trabajo. Yo quiero que este sea el momento para no solamente recibirlo, sino también declararlo. Que en medio de tanta noticia negativa podamos manifestar la gloria de Dios. Por eso, en este espacio, cada mañana de cuatro, perdón, los días martes y jueves de cinco en adelante, Tendremos este tiempo a solas con Dios y durante ese tiempo, escúcheme bien, Vamos a concentrarnos específicamente en pasajes que tengan que ver con milagros que Dios hizo en el desierto. En el día de hoy, estuvimos viendo Éxodo capítulo 13, versículo del 17 al 22. Y mira, y cada día vamos a entregar un versículo bíblico desde el momento que empieza ese aislamiento preventivo, Que es el día miércoles, ¿verdad? Desde ese momento, cada día tú vas a poder entrar a la página web de la iglesia Y allí vas a encontrar un versículo para cada uno de estos 20 días. En esos versículos, el desafío que les estoy haciendo es que escuchen la voz de Dios. Los días martes y jueves estaremos interactuando en este tiempo y usaremos el versículo que corresponde a ese día. También quiero desafiarlos a que los días lunes, miércoles y viernes, los líderes puedan convocar sus células. Métanse y conéctense por internet. Cojan el versículo, leanlo, empiecen a hablar de eso que Dios les está hablando y únanse en oración. Cuadren la hora, preferiblemente que sea temprano en la mañana. Escuchaba hace un momento, una de las claves para poder sobrellevar este tiempo es tener una rutina. Así que vamos a no quedarnos en la cama hasta tarde. No, no, entremos en una rutina que sea saludable, que nos permita estar conectados. Y qué mejor forma de empezar esa rutina que escuchando la voz de Dios. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones? Lunes, lunes hacen el tiempo a solas con Dios, lo puede hacer usted solo o como le digo, si usted está en una célula, anímense a conectarse. Martes hacemos el tiempo a solas con Dios, nosotros nos conectamos a las 5 de la mañana. Miércoles lo hacen ustedes. Jueves nos conectamos aquí. Viernes lo hacen ustedes. De esa forma, estoy seguro que lo que va a suceder y lo que van a ver va a ser glorioso. Como les digo, el pasaje que corresponde al día de hoy es Éxodo capítulo 13, versículo del 17 al 22. Quiero animarlos a que puedan hacer ese tiempo a solas con Dios. Allí leer lo que Dios está haciendo, leer y escuchar lo que Dios les está hablando. Y de esa manera, alinearse con esta palabra profética segura a la cual dice la Biblia, hacéis bien en estar atento. También durante este tiempo vamos a estar recibiendo peticiones. Más o menos la dinámica va a ser escuchar primero. Estoy hablando de los tiempos de los martes y los jueves. Tendremos un tiempo para leer, reflexionar y vamos a empezar a escuchar lo que Dios y todos van a estar escribiendo, lo que el Señor les está hablando. Y después también tendremos un tiempo para orar por las peticiones en medio de este momento. ¿Y qué quiero que hagan también? Quiero que empiecen a dar testimonios. Quiero que empiecen a enviar de alguna forma, manden los testimonios, mándeselo a su líder o vaya a la página de la iglesia, anote. Vamos a empezar a difundir esos testimonios de cómo Dios está manifestando su gloria en medio de este momento. No te calles, testifica de lo que el Señor está haciendo. Esta mañana les hablaba también de una cicla, una cicla específica que nos va a ayudar a ver la gloria de Dios en medio del desierto. Y la cicla es DOA. Quiere decir dar, orar y adorar. Como ese pueblo, como la iglesia de Jesucristo que está llamada a ser luz, como Moisés en medio del desierto. Nosotros estamos llamados a ser las manos de Dios. Por eso queremos desafiarlos a que podamos apoyar a aquellos que hoy están en necesidad. Por eso la D, vamos a dar. Y para ello vamos a estar recibiendo en la iglesia de 9 a 5 de la tarde, hoy martes. Y también va a haber aquí durante los días de semana alguien recibiendo. ¿Qué cosas? Estamos hablando de alimentos no perecederos y artículos de aseo personal. Te puedes acercar y los puedes dejar aquí. Aquí vamos a estar armando esos mercados para poder llegar. A aquellos que de repente por su edad primeramente no pueden salir, no tienen cómo y aún algo tan básico como la comida no tendrán cómo sustentarte durante este tiempo. Así que cuando vayas a hacer compras, compra algo más, compra otra bolsa de arroz, compra otra bolsa de Zaragoza. Y pásate por acá, déjala o escríbenos, escúchame bien, a misiones.cbint.org Y allí dinos si de repente quieres aportar algo financieramente para formar parte de este apoyo que queremos dar en medio de este tiempo de desierto. ¿Sabes? Escríbenos allí. También la segunda es orar, orar, doa, dar, orar y tiene que ver con lo que estamos haciendo, el plan que les estoy dando del tiempo a solas con Dios en sus grupos, en sus células y los martes y los jueves aquí conectados. Por las noches 777, tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos como, así como Moisés intercedió por el pueblo, de la misma forma tenemos que permanecer conectados, pero al orar tenemos primero que escuchar. Por eso estos tiempos serán tan importantes. Y también vamos a adorar. ¿Cómo vamos a adorar? Vamos a adorar testificando. Vamos a adorar en nuestras casas. Vamos a adorar, escúchame bien, dándole la gloria a Dios. Lo que Dios te hable cada mañana, vamos, difúndelo, difúndelo, háblale, mete por las redes eso que el Señor te está hablando. Y también vamos a adorarle, dándole a Él también, siendo y permaneciendo fiel en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas. Sabes, los diferentes medios y las diferentes redes están dispuestas para que tú puedas también seguir dándole a Él a través de las diferentes transferencias bancarias. Y de la misma forma creemos que Dios va a manifestar su gloria. Entonces, también puedes buscar otras personas que quieran también contribuir o aportar para esta labor que queremos hacer de ayudar a aquellos necesitados. Mándales el correo, escríbenos y nosotros estaremos también contactándoles. Así que el pasaje de hoy, recuerda, el pasaje de hoy es Éxodo capítulo 13, versículo 17 al 22. Y a partir de mañana, todos los pasajes, el pasaje de cada día va a estar montado en la página web del Centro Bíblico Internacional. Recuerda, es www.cbint. Allí te puedes conectar, te vas a devocional y ahí va a estar el versículo de cada día durante los 20 días de este aislamiento preventivo. Te quiero bendecir y escúchame bien, estoy en la casa de testimonios. Así que si tienes, mándalo y de alguna forma haz que me llegue. Si estás conectado en alguna célula, mándaselo a tu líder y vamos a estar declarando los testimonios de cómo Dios se está glorificando en medio de este tiempo de desierto. Porque creemos que en el desierto veremos la gloria y Dios hará milagros. Dios te bendiga y mantente conectado con Él.